El caso de Kendrick Johnson Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Yo por suerte ando muy bien, hoy vine de camisita Guarda que me estoy empezando a producir para los videos Eso quiere decir que cada vez me lo tomo más en serio Nada, yo creo que me merezco un like porque intento darle lo mejor Nah, mentira, den like si quieren Pero igual me ayudó un montón Amigos, perdonen pero antes de arrancar con el caso les quiero decir algo En todos mis streamings se repite un comentario Tu voz no es la misma que en los videos Si amigos, es la misma Nada más que cuando hago stream estoy un poco más relajado Y hablo así O sea, no entiendo que pasa por la cabeza de esas personas Que piensan que en un stream voy a estar Hola, ¿Cómo están? Sería un poco raro Lo único que quiero decir es que este tono que utilizo en los videos No es un tono forzado Me sale solo al grabar Así que nada, les quería decir eso para que me dejen de bombardear con esos comentarios ¿Y esto era una publicidad encubierta a mi Twitch? No, pero me pueden seguir Bueno, basta, es hora de ponernos serios Porque el caso de hoy es tremendo Así que ya dejo de dar vueltas Y les doy la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos al caso de Kendrick Johnson Pero antes de comenzar, como siempre, le quiero mandar un saludo enorme A toda esta persona que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso o hermosa, querés saludos en mi próximo video Lo único que querés hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto Y nada, como le digo siempre, espero que les guste este video Pero principalmente, espero que se asusten Ok, como les comenté antes, el caso de hoy va sobre Kendrick Johnson Un joven que le pasó algo terrible Pero detrás de todo esto terrible, hay cosas que no se entienden Mejor vamos desde el principio Para comenzar, ¿Quién era Kendrick Johnson? Kendrick Johnson nació el 10 de octubre de 1995 En su momento tenía 17 años Vivía con su familia en Valdosta, Georgia Y asistió a la Lundis High School Su familia y amigos lo describían como un niño dulce y tranquilo Además, era un atleta de tres deportes Que soñaba con algún día jugar al fútbol profesional Pero un día, todo esto se rompió El 10 de enero de 2013 comenzó como cualquier otro día para Kendrick Era el segundo día de regreso a clases Después de las vacaciones de Navidad Y Kendrick tenía un día completo de clases Sumado que a la noche tenía planes para ir a un juego de baloncesto Pero en todo este lapso pasó algo Porque ya por la noche, para ser precisos a las 9 y media pm Su madre empezó a preocuparse porque ya era tarde Y como ya es obvio, Kendrick no había vuelto a casa Y ya sea que acá mucho irán, pero bueno, quizás se retrasó Pero ahí es donde está la preocupación de la madre El chico cuando se retrasaba, llamaba Y como le dije antes, ya era muy tarde Así que la madre lo que hizo fue agarrar el auto Y conducir ida y vuelta entre la escuela y la casa Pero sin embargo no encontró ningún rastro de su hijo Así que a las 12 y media am, sin tener ninguna noticia Llamó a la policía También se contactó con la escuela Pero esta le respondió algo que le hiló la sangre Kendrick no había asistido a ninguna de sus clases Vos imaginate que un conocido tuyo va hacia un lugar Y cuando llamás a donde fue, te dicen que nunca lo vieron Es duro Bueno, la policía buscó en los lugares alrededor de la escuela Pero sin embargo Kendrick seguía sin aparecer Pero otra persona ajena la investigación no encontró El viernes 11 de enero alrededor de las 10 am Un grupo de estudiantes ingresó al gimnasio de la escuela secundaria para una clase Lo que tenían que hacer en realidad era completar una encuesta que le dio su entrenador Pero todos pararon cuando uno notó algo muy extraño Desde una de las colchonetas de lucha que estaban al costado Sobresalían un par de calcetines blancos Al chico esto le pareció muy extraño Así que se subió a la grada para ver un poco mejor Porque como les comenté antes había varias colchonetas Pero cuando el chico pudo ver bien Que era lo que realmente había dentro Se horrorizó Lo que había ahí no era solo un par de calcetines Sino que era una persona El entrenador Philip Pieplo al escuchar los gritos de todos los chicos Comenzó a volcar frenéticamente todas las colchonetas Para poder llegar al estudiante Porque la colchoneta en la que estaba era una de las que estaba contra la pared Todo esto pasaba mientras que un estudiante llamaba 911 Cuando el entrenador tira el tapete en el que se encontraba el estudiante Intentó sacarlo con todas sus fuerzas Pero rápidamente se dio cuenta que era demasiado tarde La policía y el personal médico llegaron de manera fugaz Y la escuela fue cerrada alrededor de las 11 de la mañana Ok, la policía se puso a trabajar rápidamente Para tratar de averiguar cómo pudo haber sucedido esto Había varias cámaras de seguridad repartidas por toda la escuela Y aparte se rastreó y entrevistó a todos los estudiantes Que visitaron el gimnasio entre el jueves y el viernes A partir de estas declaraciones que dieron los estudiantes Y las grabaciones de la cámara de seguridad La policía pudo confirmar que Kendrick había ido a clases esa mañana Y había entrado al gimnasio a la 1 y 9 pm Ok, ya tenemos un dato Pero también tenemos cosas malas ¿De qué hablo? De las cámaras de seguridad Porque aunque había varias en el gimnasio Ninguna estaba en posición de capturar los momentos finales de Kendrick En cambio lo muestran caminando hacia la esquina derecha del gimnasio El lugar donde se guardaban las colchonetas Una cosa que no aclaré hasta ahora Que seguramente estará confundiendo a muchos Es que estas colchonetas no son las típicas blanditas del gimnasio Esas que pueden ser el piso para hacer abdominales No, estas son las de luchas Que son mucho más grandes y pesadas Acá seguramente les estoy mostrando una imagen de las colchonetas Que se encontraban en ese mismo gimnasio Bueno, basta, les quería aclarar eso para quedarme tranquilo Ahora sigamos con la historia Ok, después de hablar con los otros estudiantes La policía descubrió que algunos usaban estas colchonetas Para guardar sus pertenencias Como una forma de evitar el pago por un casillero Los chicos se agarraban por ejemplo A guardar las artillas dentro del tapete Y se ahorraron un pesito Bueno, Kendrick y otro estudiante Compartieron un par de zapatos Y estos iban a estar como les comenté antes Siempre dentro del tapete Para que cuando uno de los chicos los necesite Meta la mano y tal, lo use Espero que se haya entendido Ok, ¿se acuerdan que al comienzo les dije Que era el segundo día después de las vacaciones? Bueno, antes de esta Los tapetes se guardaban acostados Y para los chicos eran simples Metían la mano así Sacaban los zapatos Y lo utilizaban Pero después de las vacaciones Esto cambió Porque pusieron todas las colchonetas verticales Bueno, con esto que les comenté recién Y con la autopsia La policía rápidamente llegó a una conclusión ¿Cuál? Escuchen Para la policía Kendrick trepó sobre varias colchonetas verticales Para alcanzar a la que tenía sus zapatos Al llegar a la indicada Y al no poder inclinarla para meter la mano Agarró y se agachó hacia adentro Y accidentalmente se cayó Y se atascó Y atrapado en ese espacio tan estrecho Sin forma de poder salir Se asfixió Y la causa oficial de muerte Declaró asfixia posicional Ok, perfecto A todos les pareció factible La conclusión de la policía A todos Menos sus padres Que se negaron a aceptar Esta versión de los hechos Porque por ejemplo Se preguntaba ¿Por qué Kendrick Intentaría llegar al fondo Desde arriba? Si esta medida Seis pies de alto No había forma de que su brazo Pueda llegar al fondo Otra pregunta que se hacían Era que si metió la mano hacia adentro ¿Cómo se cayó? Que el diámetro del agujero Que dieron las autoridades Que lo digo desde ahora Que no me voy a meter en medidas Porque le voy a armar Un batate en la cabeza Pero bueno Como les decía El diámetro del agujero Era más chico que Kendrick Ellos creen que ni podía caber En la boca del agujero Mucho menos caer al fondo Otra pregunta Que también se hacían Era ¿Qué pasa con todas las personas Que utilizaron el gimnasio ese día? ¿Nadie lo vio O escuchó cuando se cayó? ¿O cuando se cayó Nadie lo escuchó pidiendo ayuda? Bueno Ok Si esto no fue un accidente ¿Qué pasó? Hay muchas cosas para analizar Pero primero vamos con el hecho Que da a pensar que los padres No se equivocan Como les comenté antes La policía con toda la información Y con la autopsia Llegó a la conclusión De que todo fue un accidente A todo esto ya había pasado El funeral Y Kendrick estaba en su tumba Y acá hay algo muy extraño Bueno La funerera que recibió El cuerpo de Kendrick Lo recibió sin la ropa Solamente tenía unos auriculares rotos Muy raro Pero bueno Vamos a dejarlo pasar por ahora Como les comenté antes Los Johnson no estaban convencidos Con la conclusión Así que mandaron a exhumar el cuerpo Y hacerle una segunda autopsia Esta fue realizada Por un patólogo privado Que llegó a la conclusión Que la muerte de Kendrick No fue un accidente Sino que había sido causada Por un traumatismo contundente En el lado derecho del cuello Otro descubrimiento Que hizo el doctor Es que los órganos de Kendrick Habían sido extraídos Y reemplazados por periódicos Los padres al escuchar esto Se quedaron helados Porque no sabían nada Jamás dijeron que querían Que los órganos de Kendrick Foran donados Así que agarraron Se contactaron con la funeraria Para preguntarle ¿Qué pasó con los órganos? Pero la funeraria contestó Que el cuerpo le llegó así Y eso de ponerle papel Es una práctica que se suele hacer Ahora Hagamos una pausa Y pónganse por un segundo En el lugar de los padres de Kendrick Y piensen Las proporciones de Kendrick Con las colchonetas Los resultados de la autopsia Que los órganos Hayan desaparecido Que el cuerpo Haya llegado a la funeraria Sin ninguna prenda de vestir Que nadie haya visto Ni escuchado nada Yo digo que hay motivos Para sospechar Pero esperen que todavía No toque un tema Que lo quería dejar Para este momento Y si Hablo de las cámaras de seguridad Este artefacto En muchos casos Nos brinda soluciones Pero en este caso Más dudas Cuando por fin la escuela Entregó las imágenes De la cámara a la prensa El momento en que Transcurrió la muerte de Kendrick No existe Las grabaciones Mágicamente se cortaron Bueno a ver Como están viendo en pantalla La primera cámara Dejó de grabar A las 12 y 4 pm Y volvió a la 1 y 9 La segunda por su parte Dejó de grabar A las 11 y 5 am Para volver a las 1 y 15 pm La tercera Al igual que la segunda Dejó de grabar A las 11 y 5 am Pero esta en cambio Volvió a la 1 y 16 pm La cuarta Al igual que la primera Dejó de grabar A las 12 y 4 pm Y volvió también Al igual que la primera A la 1 y 9 pm Che que raro Que todas las cámaras Dejen de grabar Y vuelvan después Del accidente Acá no pasó nada Después hay otra cámara Que es esta Que como ven Al fondo Se pueden llegar A ver las colchonetas Pero bueno Como ven por acá Tenemos una calidad 4k Lo vuelvo a decir Que raro A ver Si esta cámara Estuviera bien Se podría entrevistar A cada una de esas personas Que están en el gimnasio En el momento de la muerte De Kendrick Pero al ver esto A quien podés entrevistarte Yo diría que nadie Porque no se ve nada Bueno A ver Que explicación dio la escuela Sobre estos huecos En las cámaras de seguridad La escuela Se debe decir Que las cámaras Graban por movimiento O sea Que cuando no hay nadie No graba nada Pero a ver Yo le pregunto Al que dio la explicación Porque cuando Kendrick Desaparece del plano La cámara deja de grabar Cuando había otro chico jugando O sea Si por un segundo Deja de grabar Tendría que volver a grabar Muy rápido Porque como le dije Había otra persona En serio Lo digo con todo respeto Pero quien se puede creer Esa explicación Solamente un tonto Bueno A ver Con todo esto de las cámaras Parece como que se quisiera Encubrir a alguien Ojo Puede ser Te presento a Brandon Bell Uno de los principales Sospechosos para la familia Johnson Pero ¿Por qué? Todo arrancó un año antes Brian que es el hermano de Brandon Y Kendrick tuvieron Una pelea muy pública Que terminó en golpes En el autobús escolar Después de esto Se decía que los hermanos Le vivían haciendo bullying Pero si fueron estos hermanos ¿Por qué la escuela Supuestamente los encubre? Porque el padre De estos chicos Es agente del FBI Ustedes piensen La rápida conclusión La falta de órganos La ropa que desapareció La falta de profesionalidad Al tratar el caso Esto lo digo por ejemplo Porque cuando fueron a sacar fotos Lo hicieron sin protecciones Y ya saben lo que pasa Si no se ponen protecciones Dejan más huellas Además de esto Dejaron posibles pruebas En la escena del crimen Como esta zapatilla A ver Hay muchos huecos Que no se entienden Los Johnson Ante esto presentaron Una demanda civil De 100 millones de dólares Contra 38 personas La demanda alegó Que la muerte de Johnson Fue un asesinato Y los acusó De una conspiración Para encubrir el homicidio Esta demanda Tiempo después Fue retirada Bueno Mientras tanto La casa de los Bell Fue objeto de una redada matutina En la que se incautaron Los teléfonos Las computadoras portátiles Y las cámaras Entre otras cosas Pero sin embargo La policía No pudo encontrar Ninguna evidencia De que tuvieran que ver Con la muerte de Kendrick Pero igualmente El daño a su reputación Fue tremendo Porque un seguidor De los Johnson Se puso en contacto Con la Universidad Estatal de Florida Le contaron los hechos E inmediatamente Retiraron la beca Que le dieron a Brian Más tarde Por todo esto Un juez ordenó A los Johnson Que pagaran los costos legales De los Bell Por un total De 300 mil dólares Ya a esta altura Los padres de Kendrick No sabían que hacer Sentían que tenían Todo en su contra Así que mandaron a exhumar Una vez más El cuerpo de su hijo Todavía estaban seguros De que Kendrick Había sido asesinado Y estaban decididos A encontrar la evidencia Para probarlo Esta tercera actitud Fue en el año 2018 Y el doctor encargado Concluyó que Kendrick Había muerto Por un tramotismo Contundente No accidental Entre el cuello Y el abdomen Pero para entonces Una larga investigación federal Había determinado Que no había pruebas suficientes Para demostrar Que alguien más Había estado involucrado En la muerte de Kendrick Y eso es todo 7 años Numerosas investigaciones Y 3 aptosias después Y los Johnson Todavía están convencidos De que hay más De lo que parece En la muerte de su hijo Los Johnson También cree que la investigación Fue hecha Así nomás Por el color de su piel La verdad que no sé Yo creo que por todo lo que vi Y leí Que no fue un accidente Y lo de las cámaras de seguridad Lo deja en evidencia Como dije antes Solo un tonto puede creer Que las cámaras se cortaban Por un accidente Nada amigos Yo creo eso Y nada amigos Ustedes que creen La muerte de Kendrick Fue un accidente Comenten por favor Todas sus teorías En la caja de comentarios Que tengo ganas de leerlas Y nada De esta manera Voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si les gustó Como siempre Pueden dejar un buen me gusta Suscríbete al canal Obviamente Activar la campanita De notificaciones Y de compartir el video Con sus amigos Que me ayuda muchísimo Por acá les dejo Mi Twitter Mi Twitch Y mi Instagram También se la dejo En la descripción De este video La música Como siempre Fue gracias a Irma Así que nada más gente Mi nombre es Juanita Pela Me despido Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau